Tengo que llegar ahí. ¿Se cree usted un héroe, William Joseph Blascovich? ¡Levantad al tuyido! Déjeme decirle que no lo es. Solo las ratas degeneradas de las chabolas le admiran los sucios desechos que infectan el gueto. Pero cuando le vean, eso cambiará. ¡Le haré salir por la televisión internacional! ¡Miren todos! ¿Héroes que son así los héroes? ¿Es este el aspecto que tiene un héroe? ¿Un lamentable tuyido que tiene que vear por un mundo? Todos verán que es un inútil, patético. ¡Bajadlo! Pues este tuyido te ha rajado la cara entera, ¿sabes? ¡Oh! ¡No me jodas! ¿Habes? ¡Gracias a la cabeza! De eso nada. La resistencia no se doblema. ¡Buta! ¡Sikun! ¡Seis still! ¡Ich arbeite! Yo pensé que te iba a ser feliz. Pero también lo hago. Me abrigo tu cuerpo de tu chute. Pero tú has dicho que eres... ¡Hazle la cabeza! ¡Tú haces tu propia vida! ¡Y tú lo has visto en el azúcar! ¿Y qué han sido a mis mujeres en tu casa cuando yo lo he buscado? ¡Hazle la cabeza! 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 ¡Me eh! ¡Hazle la cabeza! ¡Hazle la cabeza! ¡Hazle la cabeza! ¡En el sorrow del dolorado! ¡Hazle la cabeza! ¡No tu ti, no te Faitha! ¡O sea más si te hurtas! ¡O No, no puedo hablar. Es lesbiana. La ley me obliga a denunciarte. Tu no tienes razón, a mí. Caroline Becker. Líder del círculo de Kreisau. El cerebro criminal. Nunca te rindas, Blaskovic. Nunca te rindas a esta gente. No lo creo. Creo que solo es usted otro ser inferior. Voy a matar a todos. ¿Has visto eso? Lo juro por Dios, joder. Mirad esto. Qué extraño. Hace un momento estaba aquí y ahora ya no. ¿Pero crees que se llenarían algunas veces estos ojos con la mirada de un amante? Besa, besa, besa. Es un puto nazi. No, no. Es un puto nazi. Pero ese es lesbiana. Es un puto nazi. Os sentí a larenta. No me actúo conmigo. ¡Ole tu polla, Fergun! Lo sabía Bueno, chicos ¡Hora de jugar! ¡Hora de jugar! ¡Hora de jugar! ¡Hora de jugar! Está salvo del puto culo, Fergun ¿Puedes abrir la puerta? ¡Sí! ¡Hora de jugar! 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 Ok, Anas, ningún problema. Ah, claro, pero ahora no tengo cuchillos lanzables. ¿Qué es eso? No puedo, tío. Ojalá. Cada vez tengo un arma más grande, tío. ¿Te has dado cuenta? Jajaja. Jajaja. Ese tanque parece explosivo. Ya tengo otra salida. Achtung, Explosion in der Hangarung. Sicherheitspersonal im Bereich unverzügig untersuchen. Wiederhole, Explosion in der Hangarung. Sicherheitspersonal im Bereich unverzügig untersuchen. No se ha quedado ningún nazi por aquí. Hay uno que ha ocurrido por allá. Jajaja. 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 Está abajo, ya no hay. ¡Ale! Pero bro, espérate, ¿tú de quién estabas encoñado? ¿De la Caroline o de la otra? De las altos. ¡Ey! ¡Hola! ¡Eso es el cuadro de mandos! ¡Mexus! 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 ¡Mira! ¡Agárrense fuerte para salvar la vida! ¡Ah! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Su brazo! ¡Muévanlo así! ¡Lo hizo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hay que irse enseguida! ¡No sé! ¡No lo logramos, señor Blaskovic! ¡Ishigala! ¡Chengala! ¡O se queda ahí a reventar a Nazi! ¡Chengala! ¡No! ¡No! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡La madre que lo pario! Venga, adiós No me caes bien Una polla como una olla Ah, lanzar hachas Vale 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 Ok, pilla el tutorial Voy a quitar el tutorial Voy a quitar el tutorial Tengo que recargar esto en algún sitio Oh, mejor Tú, escúchame Cinco de vida Tú, escúchame Cinco de vida No me jodas Me folla Me folla Me ha follado No me jodas No me jodas No me jodas ¿Qué pasa? La mierda arma, tío Hombre, la verdad es que yo no me he ido a cubrir en un sitio muy bueno ¿Y tú no has ido a hacer algo muy inteligente? A la verga, ¿no? Alf es a la... Alf es a la verga, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Menos mal, porque si no me hubiese roto el culo Si de repente me dicen, no, significa... La hipotenusa de... La hipotenusa de... La hipotenusa de... La hipotenusa de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La he liado, la he liado, la he liado Esa gente donde ha salido A ver, vamos Pasito a pasito, suave, suavecito ¿Vale? O sea Siempre me pasa lo mismo, siempre veo eso tarde Que me quita vida, hijo de puta Tengo que recargar esto en algún sitio Pues si La verdad es que sería un puntazo Yo creo que está aquí abajo ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! Y si bajo aquí pacíficamente Se me ha ido lo de pacífico un poco ¡Una peee! ¡Una peee! ¡Una peee! No quiero ser un sucio, no quiero ser un sucio. El Wolfenstein es un juego muy tocapelotas, pero hay que ser legal y leal a uno mismo. No quiero ser un sucio, no quiero ser un sucio. No quiero ser un sucio, no quiero ser un sucio. Es que no me voy a enterar de la historia entonces una mierda. No quiero hacerlo porque entonces es como que quiero hacerlo para enterarme de la historia y no olvidarme. Y al mismo tiempo no quiero porque es de pussies. No me acuerdo que juego me lo pasé en fácil. Me lo pasé en fácil simplemente porque sabía que era un juego difícil y dije, no me voy a enterar de la historia. De hecho no me estaba enterando de la historia. No me acuerdo, pero no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo. Un saludo. Un saludo. Deja de mirar aquí, hijo de puta Gracias por ver el video